Mañanita señaló de la salud, de tu voz adivina, la gran amor y la magnitud. Al sello de la gloria, al niño celestial, que cantamos las historias y el ser de la ciudad humana. Despierta, niño, despierta, el día que ya amaneció, en tu temor, a la puerta, en tu nombre de la canción. En este día tan glorioso, que venimos a mostrar, conmigo y 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 conmigo. En este día tan glorioso, que venimos a mostrar, conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. Y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. En este día tan glorioso, que venimos a mostrar, conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo. En este día tan glorioso, que venimos a mostrar, conmigo y 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 conmigo. Así que vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hemos compartido durante estos nueve días. Y a muchos de nosotros vamos a darle gracias al Señor por habernos ya concedido lo que le hemos pedido, verdad, seamos agradecidos. Y vamos a pedirle al Santo Niño Jesús de la Salud, en su sagrado corazón, que reciba todas aquellas intenciones que todavía tenemos en nuestro corazón. Le damos la bienvenida a las nuevas familias que formarán parte de la asociación al Santo Niño, a los compañeros, a las compañeras y a todos los que celebran en este día una ocasión especial. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar con gozo estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Salvemos nuestros ojos.